Bienvenidos a MasterAuto En este video mostraremos un diagnóstico de un ABS de un Chevrolet R-Motion El cliente vino notificándonos que en el tablero se encuentra encendido el testigo del ABS Y vamos a proceder a escanearlo para ver cuál es el error que tiene dentro de su computador Vamos a utilizar nuestro G-Scan 3 Entraemos por diagnóstico, por DEWOG General En este caso a este V-Motion se le conoce en este escáner como el ESO o Takuma Entraemos por Chasis que es donde se encuentra el ABS Y aceptaremos Esperamos a que inicialice el sistema Vamos a Códigos de Falla Y tenemos nuestro código C1206 El cual nos dice que el sensor de velocidad se encuentra abierto o con un cortocircuito Lo que vamos a hacer ahora es realizar una prueba de ruta Para verificar que los cuatro sensores que tienen cada llanta Se encuentren dando la misma señal a la misma velocidad Para poder así descartar en este caso pues el sensor Salimos de hacer la prueba de ruta Y vemos que el testigo del ABS sigue encendido Vamos a ver en este caso nuestro escáner El análisis de datos Vemos que existe nuevamente el mismo código Y además de eso Vamos a ver los datos Y vamos a graficar en este caso los datos de los cuatro sensores que se encuentran ante el vehículo Vemos en el gráfico Y vemos que El gráfico tanto del delantero izquierdo, delantero derecho y del trasero derecho Tienen la misma forma Sin embargo en el trasero izquierdo Se puede observar Un cierto ruido Podemos observar una cierta oscilación en la velocidad Entonces concluimos que el DTC Que nos envía la computadora Del ABS es el correcto Y vamos a realizar un chequeo del sensor Antes de cambiarlo Lo que haremos ahora Es desmontar la llanta Y en este caso también pues desmontar el sensor Para verificar el estado del mismo Realizar una limpieza Y todo lo pertinente al mantenimiento Y se realizamos el cableado No se encuentre golpeado Y se realizamos internamente El piñón No se encuentre golpeado Ni en mal estado Si Se gire Constantemente Para desmontar el sensor También tendremos que desmontar En este caso pues el conector Que como vemos se encuentra bastante sucio Y necesitamos poder hacerlo con cuidado Para no dañar el conectado Bueno como podemos observar aquí En este sensor si se encuentra tapado Perdón con partículas de asbesto O partículas de la zapata Como podemos ver aquí Este podría darnos un problema Entonces procedemos igualmente a limpiarle Tanto el piñón Como el sensor Estás pidiendo por colgarte Yguardos de asb heroin ¿Qué józos de la zapata Lleva ¿Quéмотри? ¿QuéNezose de aferro T reconnection O eh oire Mientras Individuales Ruhe 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 Vamos a probar unos sensores del sistema de ABS. Los sensores de velocidad en un diagnóstico que tenemos de una falla en el ABS. Probaremos el funcionamiento de ambos sensores y compararemos para ver que está funcionando bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un sensor de dos pines. Es decir, es un sensor de tipo inductivo que es capaz de generar su propia corriente. Entonces, lo que haremos es realizar la conexión de tierra y el voltaje lógico que ya se genera dentro de este. Para ver aquí dentro de nuestro equipo el funcionamiento. Lo que vamos a hacer ahorita es conectar con un par de cables. Y lo que haremos es hacer que nuestra bobina, nuestro sensor inductivo, esté pasando un metal para activarlo. Entonces, como podemos observar existe un salto de chispa de voltaje al momento que un metal pasa por el mismo. Vamos a comprobar ahora el otro sensor que es el que nos está dando problemas. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vemos que en este caso la señal está agotando por otro color. Sin embargo, la señal no es constante a lo que debería. De esta forma probamos nosotros sensores de tipo inductivo del sistema ABS. Lo que realizamos ahora fue el cambio de sensor, en este caso el sentido. Utilizamos el sensor de la diente izquierda. Le cambiamos a la derecha para ver si en este caso los valores siguen apareciendo en el código de falla. Ya vemos que el código sigue apareciendo, pero vamos a borrarlo antes de seguir. Y vamos a seguir con nuestros procedimientos. No hemos borrado el vehículo. Vamos a un análisis de datos y empezaremos la prueba de ruta. Realizaremos nuevamente la prueba de ruta en el vehículo. Y vamos a ver que en la gráfica ahora los cuatro sensores de velocidad se encuentran de manera correcta. Todos se encuentran en la misma velocidad. Realizaremos códigos de falla. No tenemos ningún código de falla. Y volveremos a datos. Los valores de los cuatro ruidos ahora son los mismos. Y también su gráfica. No tiene ningún ruido de la señal enviada a la computadora. Seguiremos con la prueba y ya no tenemos errores en ningún sensor ni tampoco códigos de falla. Y ahora no tenemos ningún problema con nuestros sensores. Lo que realizamos fue primero un diagnóstico del funcionamiento del sensor. Además de eso una limpieza del sensor, del conector y también de la rueda dentada. La cual es la que envía la señal de activación del sensor. Con esto nosotros hemos resuelto este caso de ABS en este avión Motion. Somos Master Auto, servicio automotriz personalizado. Síguenos en nuestras redes sociales o contactanos dando los números que se muestran en pantalla.